¡Vamos! ¿Te sacaste la mufa en el gol? Tiene un poquito, güey. Con esta camiseta la tenemos que pelear y tenemos que dar todo para estar ahí arriba. Cuando el sol nos atrapó, nunca escuché ese adiós. Dame tu amor y verás las estrellas caer en tu cama. Dame todo tu amor y yo te haré feliz en tu vida. Dame, dame tu amor, me tendrás a tus pies una vez y otra vez. Y es así, y es así. Nos perdimos sin saber cuando hubo lo peor. Tenemos que empezar de atrás para adelante como se debe empezar cuando las cosas no andan bien. De tu cuerpo me enredé y así salió nuestro show. El sol, el sol, ese que me gusta a mí, que te gusta a vos y a los dos. Dame tu amor y verás las estrellas caer en tu cama. Dame todo tu amor y yo te haré feliz, muy feliz. Dame, dame tu amor, me tendrás a tus pies una vez. Y en este nuevo programa da dos toques. Barracas y la ñata son los nuevos punteros. El camionero le ganó a Villa Modelo, mientras que el naranja hizo lo propio ante Caballito. Pinocho y Kimberly golearon y están al acecho. Los de Villa Urquiza le ganaron a la Academia, mientras que el Celeste goleó a San Lorenzo. Glorias y Agosto lograron sus primeros tres puntos tras dos derrotas consecutivas. Los de Tigre y los de Villa Pueyrredón se repusieron ante Nueva Estrella y Alma Fuerte respectivamente. Y en la B, triunfos de Estrella de Boedo y Nueva Chicago en la zona A. Los de la calle Constitución con cinco goles de Moreira le ganaron a Chaca, mientras que el Torito le ganó a Juvencia. Así comienza a dos toques. Salud Física es un centro de rehabilitación deportiva con un equipo de trabajo capacitado para recuperar al jugador en forma efectiva. Contamos con equipos de última generación. Algunos de los tratamientos que realizamos son MEP Ecoguiado para tendinopatías, RPG y terapia manual. Confían en nosotros clubes como Pinocho, Kimberly, River, América y Newberry. Tenemos dos sedes, una en Villa del Parque y otra en Devoto. No dudes en venir a Salud Física, el mejor centro de rehabilitación deportiva con 10 años en el futsal. Nos vamos a Benavides en la división de honor, choque de invistos. Villalaniata con Sigori como titular. Recibía a Caballito que venía a puntero. Un gran duelo que íbamos a vivir en la noche de domingo. El naranja que quería ganar para llegar a lo más alto. Caballito sabía que ganando se iba a quedar con el primer lugar en la tabla de posiciones. En la entrada arrancaban mejor los dirigidos por el bicho Freire. Frentejaba a Ismael Maldonado, poni que iba a tener. Una gran noche ponía el 1 a 0. Sin embargo Caballito enseguida llega al empate. Nacho Romeu, el que define con el arco solo. 1 a 1 de entrada parejo el partido. La ley de vuelta muy entretenido. Gran marco de público. En Benavides, en Villalaniata. Para este gran encuentro y el verde que lo daba vuelta. Se ponía 2 a 1. La primera. Cerrando. El que metía ese remate. Vencía la resistencia. Le dijo a Sargaranias. Y el verde empezaba a dominar las acciones. En esa primera mitad. Sin embargo, buena jugada colectiva de Villalaniata. Y Johnny Carnevale que define ante el achito de Bottinelli. Buen remate cruzado. 2 a 2. Scioli ya estaba en el banco. Se venía el verde. La va a recuperar. Va a meter una buena contra. El parecino cruzado. Otra vez desde afuera. Cerrando. Que lo festeja. Que grita mucho el capitán. 3 a 2. Ganaba el verde en la primera parte. Como decíamos. Ahí vuelta entretenido. Estaba Bottinelli. Escapa a Klapsic. Jugada que deriva. Está buena contra. Otra vez. El verde con gran manejo de pelota. Ganaba. Ganaba a mano. Poner Garañas. El que define. El marca su doblete. Nacho Romeo. El verde. Se subía a la punta del campeonato. En soledad. Y empezaba a ganar. 4 a 2. Ahí ya venía a atacar. En su cancha. Hacía. El Batacazo. Y le adelantaba. A Lucas Fergarañas. El maquero jugador. Y le iba a sufrir. El equipo de Scioli. Porque se iba a ir. Solo Guagliardi. Que tenía muy bien. En el 2 contra 1. 5 a 2. Ganaba en esa primera mitad. El verde de caballito. Decía. Que se iba a llevar la victoria. Pero el naranja salió con todo. En la segunda mitad. En el comienzo. 40 segundos. Iban nada más. Y Boni. Ponía. El 5 a 3. Y enseguida. Más o menos de un minuto. El 5 a 4. Lo ponía. Nacho Benítez. Entrando por el segundo palo. Se ponía en partido la Niata. Se había jugado muy poco tiempo. En la segunda mitad. El naranja. Quería ser puntero. En esta. Va a llegar al empate. El 5 a 5. Lo pone Carnevale. De entrada nomás. Quedaba un montón. La Niata. Lo empataba. Las cosas. Estaban. 5 a 5. Por presa para caballito. Se salió dormido. En la segunda mitad. La Niata. No lo perdo. No. A ver. El remate. El remate. De Edu Maldonado. El rebote. Que deriva en Lacho. Lacho. Se la da. A Pony. Y Pony. Que marcaba. El 6 a 5. Para poner arriba. Al naranja. Primera vez en mucho tiempo del partido. En esta. Remataba. Iribarne. La sacaban en la línea. Estaba ganando el naranja. Caballito. Pony. No encontraba la pelota. Y. La sexta jugada. Queda en el palo. Va a seguir atacando. El equipo. Del bicho. Freire. Queda la pelota. Otra vez a Pony. Maldonado. La figura de la cancha. Que entra por derecha. Y remata. Cruzado. El capitán del equipo. Naranja. Los proyectaban. 7 a 5. Gustavo Tinelli. Tenía una sexta falta. Pero con reacción. De Lucas Targala Niass. Quedaba muy poco. Fue varios goles de diferencia. Del equipo. Naranja. En esta. Se mandaba al ataque. Lucas. Con el arte a su merced. Define. Estaba jugado en ataque. Botinelli. 8 a 5. Se mandaba el naranja. Se subía a la punta. Con 7 puntos. Al igual. Que barraca central. Naranja daba vuelta. Un gran partido. Resucitó. En el segundo tiempo. Se llevó. 3 puntos. De oro. Al estar en lo más alto. De este campeonato. En la cancha de Uniones Peleta. Villa Modelo. Recibía a barraca central. Los de Gerlique. Querían ganar por primera vez en el campeonato. Mientras que el barraqueño quiere seguir prendido. Ahí estaba la falta a Franco Antonelli. Antonelli. Y de esa jugada. Van a hacer una preparada. Pucheta le dice. Anda al fondo Antonelli. Luego la juega en medio para Nicolás Lamas. Y cachete. Con un rebate cruzado. Pone el 1 a 0. Para el equipo de Nacho Cabral. Para Barracas. Que llegaba de empatar agónicamente. Ante Villa Ganiata. Linda jugada preparada. Ahora el que venía era el remate. Y muy bien. La atajada. De Matías Quevedo. Ante Eduardo López. Y va a llegar el segundo. Atentos con este gol. Pase largo. Badalovic la deja corta. La baja de pecho y define de primera. Mauro Ketgla. Con un Lucas Farías. El arquero de Villa Modelo. Que salió lejos. Se escucha el grito de Mía de fondo. Ahí se escucha. Mía. Grita el arquero. Quedó a mitad del camino. Y golazo. De Mauro Ketgla. La bronca. De Farías. 2 a 0. Ganaba Modelo. Y a la salida del córner. Otra vez de pelota parada. Marcó en zona. El conjunto. De Jorge Maldonado. Y Mauro Ketgla. Anotaba el tercero. Para Barracas. Ahora la iniciativa. La tiene Villa Modelo. La pisa muy bien. Y gira. Julián Ríos Escobar. El capitán de los de Herli. Lindo gol. Del número 10. Piso y giro. En la misma jugada. Y el descuento. Para el equipo de ese señor. De Jorge Maldonado. Que daba órdenes. Sin embargo. Iba a llegar. Otro golazo. De Barracas. Linda. Jugada combinada. Entre Fede Garbarino. Y Maximiliano Torres. Luego había una discusión. Entre Torres y. Y Farías. Era el 4 a 1. Para Barracas. Otra vez a la salida. De una. Pelota parada. En este caso un lateral. Primero fue un tiro libre. Después fue un córner. Y ahora. Un saque de banda. 4 a 1. El encuentro. Ahí. Buena. Recuperación de Maximiliano Torres. Y el que iba a llegar por el medio. Era Federico Garbarino. Tras el pase del experimentado Walter Pucheta. Ponía el 5 a 1. Con el que así se iba a cerrar el primer tiempo. La banda barraqueña. Alentando. A sus jugadores. Y pasamos a la segunda mitad. Eduardo López con la pelota. La juega para la derecha. El remate. Tapa bien Quevedo. Y atentos. Porque de contra. El que va a llegar es Nicolás Lamas. Otra vez. El jugador de la selección argentina. Cachete Lamas. Marcaba el sexto. Esto fue en el comienzo. Apenas empezó. El segundo tiempo. Ya definía el partido. 6 a 1. Para Barracas. Y atentos ahora. Porque. Otro quite. Este. En mitad de cancha. De. Del equipo barraqueño. Y Franco Antonelli. Es el que termina la jugada. Fue quien robó la pelota. Y luego quien terminó. Definiendo por el segundo palo. Pero parecido. Al gol de Garbarino. Fue un quite. Justo. En la mitad de la cancha. Y ahí otra vez. Miren. Matzi Torres de vuelta. Otro quite igual. En este. El que intentaba. Era Brian Yush. Pero tapaba muy bien. Farías. Linda atajada del arquero. Y modelo que intentaba. Pero nuevamente. La roba ahora. Nicolás Lamas. Y le dice. Tomá. Hace un hat-trick. Y así lo hizo. Mauro Quedga. El ex independiente. Y ex Pinocho. Que anotaba. El octavo gol. Para el equipo de Nacho Cabral. Que suma siete unidades en el torneo. La última para Barracas. Ni el tiro del final. Para Modelo. Perdón. Pegó en el palo. Y terminó. En triunfo. De Barracas Central. 8 a 1 ante. Villa Modelo. Siguiendo con los partidos. De la división de honor. Nos vamos. Al microestadio Malvinas Argentinas. Donde Kimberley. Recibía a San Lorenzo. El equipo de Basile. Venía de ganar en Tigre. De ganarle a Glorias. Mientras que San Lorenzo. Venía de caer en el final. Ante Banfield. Que iba a ser el equipo de Mónaco. Que de entrada. Iba a jugar mejor. Iba a sorprender. Se iba a poner. En ventaja. Con este gol de Gonzalo Benítez. Gran asistencia. De Adrián Coria. Ganaba 1 a 0. El equipo visitante. Pero. Se iba a cargar de faltas. El equipo de Mónaco. De a poco. Iba a quedar a los 10 minutos. En penalización. En esta. El que se va. Es el hueso. Cerra. Lo bajan de atrás. Sexta falta. Para Kimberley. El que se iba a hacer cargo. Iba a ser el pichichi. Mauro Riente. Que tomaba carrera. Disparaba. Sin embargo. El Monogramulia. Respondía muy bien en la primera. Después se quedaba con el rebote. Kimberley. También iba a llegar a la penalización. También iba a estar en quinta falta. En un partido muy friccionado. Donde el equipo de Basile. En el comienzo. No encontraba el juego. San Lorenzo con la movilidad. Los jugadores de Volo Alemán. Y de Benítez. La experiencia de Dótolo. Y de Estazone. Estaba haciendo. Un gran partido. Sin embargo. La jerarquía de los jugadores de Kimberley. Vean como mueven la pelota. Entre Pipi Rusica. Y Mauro Riente. El que se desmarca muy bien de Estazone. El hueso. Cerra. Y de fine cruzado. Se quejaba de una cortina de Estazone. Ponía el 1 a 1. En esta primera etapa. Kimberley. El Celeste. Que quiere ser candidato. Quiere lograr la racha del año pasado. Acá le cobran falta al Polillo Albertini. Que no se puede creer. Es amonestado. Llegaba a la quinta. El equipo local. San Lorenzo. Adelantaba. Al Mono de la Muglia. Y de a poco. Iba a complicar. En esta cruza. Cerra. Estazone. Le cobran infracción. Muy protestada. Iba a ser la sexta. Patea. Estazone. Pero se queda con la pelota. Farage. El partido. Seguía 1 a 1. Estaba. Para cualquiera. Un partido. Que fue muy parejo. En esta primera etapa. Ambos tuvieron situaciones. Acá quería cruzar Basile. La pelota. Se iba alta. Kimberley. Iba a tener alguna más. Sin embargo acá. Roba a Estazone. Recupera Kimberley. Seguía Pipi Ruzica. Que no podía. Otra vez se va. San Lorenzo. Falta. Infantil. De nuevo. Pérez Leiva. Ante Estazone. Protestan los hermanos. Basile. Sin embargo. No duda. Romo. Cobra la sexta. El que va a Gramuglia. El travesaño. Que dice Klan. No podía. Desnivelar. San Lorenzo. A través de la sexta. Falta. Seguía 1 a 1. El partido. Quedaba muy poco. Iba a ser otra gran jugada. El equipo. Local. Vea lo que va a hacer Pipi Ruzica. Mueve la pelota de pie a pie. Gana. Por la derecha. Mete un remate cruzado. Genialidad. El jugador de Kimberley. Para poner el 2 a 1. A 37 segundos. Del final de la primera etapa. Kimberley mostraba su jerarquía. Decíamos. El primer tiempo había estado para cualquiera. Nos vamos a ver. Lo que pasó en la segunda mitad. Veíamos. La gente de San Lorenzo. Se acompañó en gran número. Acá. Se lo perdía. Benítez. Lo que iba a hacer. El 2 a 2. Kimberley. Iba a seguir manejando la pelota. Todas pasan por los pies. De Pipi Ruzica. Que tuvo un gran partido. Se lo da a Basile. Todo derecha e izquierda en cara. Remata al primer palo. Primer gol. Con la camiseta de Kimberley en su vuelta. Para el capitán de la selección argentina. A los 4 minutos. Santi Basile. Ponía el 3 a 1. Un gol que iba a ser psicológico. Que iba a abrir el partido. Después de este tanto. San Lorenzo se desacomodó. Se desordenó. Y Kimberley tuvo varias chances. Acá gran asistencia del polillo Albertini. El que define es el pichichi Mauro Riente. Que se saca la mufa. Festeja por adelantado. Su cumpleaños. Ya que al otro día. Iba a cumplir 31. 4 a 1. Ganaba Kimberley. Era más en el segundo tiempo. Comenzaba a sacar diferencias. Acá Farage. Quería salir jugando. La pelota rebotaba. Y salía otra contra para Kimberley. El que la pelea. El polillo Albertini. Que se la hace de a Riente. Que le dice. Toma y hacelo al hueso Serra. Segundo. En la cuenta personal de Hernán Serra. 5 a 1. Ganaba Kimberley. Que empezaba. A liquidar el partido. San Lorenzo atacaba en todas. Con la mulia. Adelantado. Buscaba un descuento rápido. Para ponerlo en partido. La mulia. Que juega muy bien con los pies. San Lorenzo con paciencia buscaba. El que va a lograr. El descuento. Es Matías Navarro. Que mete un zurdazo al primer palo. Farage que no llegaba. El partido estaba 5 a 2. Todavía quedaba tiempo. San Lorenzo. Buscaba con la mulia. Ahora por izquierda. Pero en esta. Van a perder la pelota. Que quería rematar. Era Serra. Sin embargo. La pelota. Le queda. A Farage. Que deja en el camino a la mulia. Y pone. El 6 a 2. Que va a ser el resultado final. Un resultado. Que pone a Kimberley. Con 6 puntos. Ahí en el lote. De las de arriba. San Lorenzo no terminó bien el partido. Se complica con el descenso. Y deberá sumar muchos puntos. Si no quiere sufrir a fin de año. Con los promedios. San Lorenzo siempre es un rival complicado. Y arrancó como vos decís. Cerrado. Nosotros impreciso. Y bueno. No podíamos abrir el marcador. Por suerte encontramos el segundo gol. Terminando el primer tiempo. Lo que nos permitió que bueno. Que ellos en el segundo. Salían un poquito más. Busquen con arqueros jugador. Y ahí. Estuvimos más efectivos en los contragolpes. Y cerramos bien el resultado. ¿Qué les falta para encontrar el nivel que mostraron el año pasado? Bueno. Si bien en la base del equipo está. Hay dos jugadores nuevos. Y todavía estamos conociéndonos en el sistema. Creo que. Que. Material hay. Eso es importante. Y bueno. Estamos trabajando para eso. Creo que. Con el correr de los partidos. Vamos a ir. Ojalá que podamos ir encontrando el nivel del año pasado. Como vos decís. ¿Tienen equipo para pelear el campeonato? Sí, sí. Obvio. Sin duda. Lo demostramos el año pasado. Y. Y. Hoy por hoy. Tenemos dos jugadores más. Que. Que son muy importantes. De primer nivel. Y bueno. Así que. Estamos. Estamos preparados para eso. Te sacaste la mufa en el gol? Sí. Un poquito. Bueno. Igual. Estoy como sin confianza. Pero bueno. Ya. Por suerte Poli. Hoy la está metiendo. Huesito también. Así que. Importante que haga el equipo. Eh. Y que sumemos a tres. Todos los domingos. En Avellaneda. Dice algo a Nacho Cosi. El número cinco. Y ahí va. Descoraza para Cosi. Zurdazo. Del número dieciséis. Y a los dos minutos del partido. Pinocho. Ya le ganaba. Uno a cero. A Racing. Ahora. El que intentaba era el local. Martín Coca. La media vuelta. Leonel Díaz. Que queda de espaldas. Ante Santiago Elías. Intenta el taco. El número quince. Pero. Respondió bien. El arquero de Pinocho. Atentos ahora. Mandallo le pide. A Martino. Si lo deja salir. En una ocasión. El experimentado arquero. Que lleva la pelota. Engancha hacia adentro. Lo deja mano a mano. A Castelanelli. Remata. Tapa bien Elías. Y de contra. Matías. Usinger. Pasa a mitad de cancha. Remata. Cruzado. Y pone el dos a cero. Para Pinocho. Increíble. De tener el empate. La posibilidad de empatar. Racing. Pasa. A perder. Por dos goles. Y fue. Un punto clave. En el partido ese. Porque después. Le costó. Le levantar a la academia. Ahora Santiago Elías. Con el balón. La toca. Hacia la derecha. Para. Matías. Usinger. Y el remate. De. Santiago. González. Amaya. Primero enganchó hacia adentro. Y remató de zurda. Para poner el tres a cero. Para Pinocho. Y así. Mientras vemos la bronca. En el banco. De Racing. Así se iban al descanso. En la segunda mitad. El que intentaba. Era Diego Apolonio. La juega para adentro. Puntazo. Y con el pecho. Tapa bien. José Mandallo. Que a pesar de tapar varias pelotas. No pudo evitar. La caída de Racing. Alamiño con el balón en esta. La abre hacia la derecha. El pase cruzado. Iba al segundo palo. Pero con la punta del pie derecho. Evita. El gol académico. Santiago Elías. En esta galanca. Lo intenta. Pero otra vez bien. Tapando. Mandallo. Y aquí va a llegar un golazo. El cuarto para Pinocho. Cabiglia. El taco de Calo. Y el remate fuerte. Arriba. De Diego Apolonio. Golazo. Dedicación especial. Para su abuelo. Que lo fue a ver. Y el festejo de Pinocho. Que se ponía. 4 a 0. En esta. Le juegan la pelota a la derecha. Para Carlos Cancela. Mandallo se enojaba. Porque el número 3. No se la tocó. Quiso hacer la individual. Y Cabiglia. Robó el balón. Y puso el quinto. Para los de Rusica. Salía Mandallo. Ahí está. Fastidiado. Enojado. Porque claro. Le había pedido. La descarga. A Cancela. El 3 no se la tocó. Y la pelota terminó. Adentro. Del arco de Racing. En esta que la roba es Mariano Giles. Tarugo pasa otra vez mitad de cancha. Parecido al tanto de Usinger. Pero al otro palo. Y el descuento de Racing. Quedaba poco para el final del partido. En la academia. Y la academia se ha notado un golcito. Y en una de las últimas. Elías manejando el ataque. Y el que iba a aparecer por el segundo palo. Era Santiago González Amaya. Para marcar su doblete. Y sentenciar el marcador. Fue 6 a 1. Para Pinocho. Que suma 6 unidades. Y está a un punto de los líderes. De Barracas. Y de Villa La Niata. Escuchamos la palabra. De Alan Calo. Las últimas veces que jugamos acá. No nos fue bien. Y veníamos con ganas de revancha. Veníamos con muchas ganas. Un partido que no teníamos que perder. Y de ahora en más. Tenemos que salir a jugar todos los partidos. Como si fuese el final. ¿Hoy por dónde pasó la clave? No. Yo creo que la intensidad. Fue muy intenso. Desde el primer minuto. Y lo matamos ahí. Desde el minuto 1. Hasta el minuto 40. Creo que los asfixiamos. Tratamos de que ellos nos hagan. De nuestra presión. Lo logramos. Y pudimos convertir. Que era algo que no estábamos haciendo. Seguimos con la división de honor. Y nos vamos a Villa Lugano. Donde Nueva Estrella recibía. Glorias de Tigre. Ambos habían perdido. En las dos primeras fechas del campeonato. Y la curiosidad. Era que iba a haber. Un solo árbitro. Era Mel Garejo. Que hablaba con los capitanes. Romero y Brogia. Después. De que los dirigentes hablaran. Y varios. Llamados telefónicos. Dos. El reglamento decía. Que si el árbitro lo quería jugar. Se tenía que. Disputar el partido. Y el que iba a comenzar mejor. Era el equipo. De Nicolás Rossi. Que de entrada pegaba. Se ponía uno a cero arriba. Gran pase de Emi Valoyla. Y el que definía en el segundo palo. Era Hernán Lecumberri. Nueva estrella. Iba a buscar. Acá se luce muy bien. Ezequiel González. Que iba a ser figura. Primero tapaba. Y después. Marcaba este gol a la salida de un tiro libre. Chilola Valdez. Se la cedía. Y surdazo. Del arquero. Para poner las cosas. Dos a cero. Era superior. Glorias. En el inicio. Presionando. Con mucha intensidad. No dejando jugar al rival. El equipo de Sabadín. Estaba preocupado. Que no había podido ganar en las dos primeras fechas. Y para colmo. En esta van a perder la pelota. Gran pared. Y el que define cruzado. Es Leandro Padula. Era el número de 10 de gloria de Tigre. Que ponía el 3 a 0. Era una aplanadora del equipo. De Rossi. En el inicio. Era 3 a 0. Con justicia y comodidad. Sin embargo. Nueva Estrella. De a poco iba a reaccionar. Y el que aparecía en acción. Era Jonathan Naponielo. Que ponía. El 3 a 1. En esa primera etapa. Y después del tiro libre. Golazo de Emanuel Godoy. La clavaba arriba. Para poner las cosas. 3 a 2. Glorias. Se había quedado un poquito. En el final. De la primera etapa. El que aparece. Para definir y sentenciar. Es. Chirola Valdés. Que antes le había cedido el gol a González. Ahora ponía. El 4 a 2. Para el equipo de Tigre. El Rojo y Blanco. Que estaba consiguiendo su primera. victoria. En el campeonato. Sin embargo. Nuevamente. De tiro libre. Aparece. El especialista. Emanuel Godoy. Y el equipo de Sabadín. Se ponía. En partido. Se ponía. Un gol. Estaba ganando. 4 a 3. Glorias. En esta. El que se pierde. Un gol increíble. Este. Es el Chirola Valdés. Ante. El achique. De Brian. Este Cato. Las cosas seguían. 4 a 3. Se lo perdían. Una contra. Nueva Estrella. Muchas situaciones de gol. En un partido. Electrizante. Con muchas llegadas. Nos vamos al segundo tiempo. El que se lo pierde. Es Emiliano Valoi. La chica va muy bien. Este Cato. Estaba ganando. 4 a 3. Glorias de Tigre. Pero Nueva Estrella. Va a reaccionar. En el segundo tiempo. De entrada. Lo empataban. A Ponielo. Con las cosas. 4 a 4. El que va a ir. Es el equipo local. De esta salida. De Ezequiel González. Sutileza. Otra vez. De Manuel Godoy. Una de las figuras de la cancha. Lo daba vuelta. En una ráfaga. Nueva Estrella. El equipo local. Ante todo su público. Estaba ganando. 5 a 4. Quedaba mucho por jugar aún. Acá iban a pedir falta. El árbitro no la iba a dar. Iba a tapar muy bien. González. Ante la salida del arquero. En esta. Se va el arquero como una tromba. Pasa la mitad de cancha. Toca y va a buscar. Doblete para el arquero. Para poner el 5 a 5. Un partidazo. Vale destacar. La buena actitud de los jugadores. Que ante un solo árbitro. No protestaron. No pegaron. El first play. Ganó claramente en este partido. Y con las cosas 5 a 5. Estaba para cualquiera. Pero el que mejor estuvo en la red. Fue Glorias de Tigre. Y el que aparece por el segundo palo. Sorprende a todos eso otra vez. Hernán Lecumberri. Que iba a poner el 6 a 5. El mismo que había abierto la cuenta en el partido. Ahora marcaba. El 6 a 5. Para Glorias de Tigre. Y va a quedar tiempo. Para una más. El que va a definir. Después de esta buena. Atajada. De Brian. Este cato. Es Ezequiel González. Que mete este verdadero golazo. La clava en un ángulo de arco a arco. Delirio. E invasión de cancha. Glorias se ponía. 7 a 5. Un verdadero golazo. De la figura de la noche. Ezequiel González. Arquero. Que convirtió 3 goles. Y Glorias sumaba. Los primeros 3 puntos del campeonato. Hack trick. Para el arquero. Vemos la repetición. Gran parábola. Para poner el 7 a 5 final. Con el que Glorias de Tigre. Suma los primeros. 3 puntos en el campeonato. Acá este cato salvaba. Lo que iba a ser el octavo. Pero no iba a haber tiempo para más. Nueva Estrella. Volvió a perder. Lleva 3 sin sumar. Y Banfield se le acerca. En los promedios. Para mantener la categoría. En la división de nosotros. Veníamos jugando bien. Nos sonaban los resultados. La verdad que necesitaba mucho triunfo. Y bueno. Contentos. Porque venimos laburando. Desde principios de febrero. Con todo. Y la verdad que necesitaba mucho. La verdad que muy contentos. No es tan normal ver a arqueros hacer más de un gol. En este caso. Tres. En un mismo partido. Me imagino la felicidad. ¿No? Sí, sí. Contento. La verdad contento. Lo bueno que sirvió para llevarnos los tres puntos. Que necesitaba mucho. Pero sí. La verdad que muy contentos. Bueno. Y la pregunta de siempre. A principiario. ¿No? Para qué está este Glorias. Y la verdad que nosotros estamos trabajando para terminar lo más arriba posible. Y bueno. Vamos a ir trabajando para eso. Tenemos un grupo bárbaro. Y queremos terminar entre los cinco primeros. Ezequiel Revolini. Fue hasta el 7 de 3 de febrero. Para filmar el triunfo de agosto. Ante Alma Fuerte. El conjunto de Villa Puerreón. Había perdido los dos partidos. Mientras que lo de San Martín. Habían sumado los seis puntos. Y en el arranque. Gabriel Ibáñez. A la salida del tiro de esquina. Ponía el 1 a 0. Para el equipo de Charly Fernández. Perdón. A la salida del lateral era. El lateral hecho por. Nahuel Guzmán. Y el gol. De Ibáñez. Y ahora saca Orellana Largo. Y el que va a aparecer por el segundo palo. Es. El ex Racing. Juana Rieta. 1 a 1. Estaba el encuentro. En esta. El que se luce. Es Raúl Fetty. Tapando ese tiro de sexta falta. En la segunda mitad. Rematado a Matías Hernández. Ahora. Daír se la jugaba de vuelta al once. Le pegaba. Pegaba en el travesaño. Luego de volea. Guido Daír. Lo gritaba con todo. Gran festejo del número ocho. Ponía el 2 a 1 para el más fuerte. Pero. A la jugada siguiente. Muy rápido. Tan rápido que. Que no lo. No lo podemos ver. El gol de Matías Miño. 2 a 2. Estaba el encuentro. 2 a 3. Y en este. En este contraataque rápido. De 17 de agosto. El que iba a decretar el tercero. Era el Chucky. Oscar Arrieta. Que le definía entre las piernas de Raúl Fetty. Ya con arquero jugador. Estaba el equipo de Charly Fernández. Y Matías Miño. Nuevamente. El número 9. Desde su propio campo. Se tiró al piso. Y de rebote. Metió el resultado final. Fue 4 a 2. El triunfo de agosto. Que cosecha sus primeros 3 puntos. En el campeonato. Y escuchamos a su entrenador. Leonardo Barrio. Un partido duro. Contra un rival. Muy duro. Creo que va a ser la revelación del campeonato. Lo tengo claro. Un rival muy duro. Hemos trabajado mucho tácticamente. Que era nuestro objetivo. Trabajar tácticamente este partido. Defensivamente. Para poder salir de contra. Ya que veníamos de dos derrotas. Y con muchos jugadores de baja. Lesionados. Impulsados. Igual. Teníamos que empezar de atrás para adelante. Como se debe empezar. Cuando las cosas no andan bien. Hoy salió. Los jugadores dejaron todo. Pusieron todo. Y se jugó muy bien tácticamente. Ante un rival muy duro. Pasamos a ver el partidazo. El partido. Que disputaron. Nueva Chicago. Y Juvencia. Acá el primer gol del partido. El que entraba por el segundo palo. Era Enzo Molinari. El número nueve. Del Torito de Mataderos. Que se ponía. Uno a cero en el marcador. Ahora el que buscaba era Martín Paloroso. Luego. Rebotaba la pelota. Y luego. Aldo Hachar. Grito desaforado. Del número trece. Uno a uno. Estaba la historia. Pero. Chicago seguía intentando. Y el que iba a llegar. Para anotar el segundo. Era Lionel Bobe. En dos. Oportunidades. Primero tapó bien. El arquero de Juvencia. Y luego. Marcaba el dos a uno. Pero Martín Paloroso. De sexta falta. Igualaba. El marcador. Muy picante el partido. Fíjense como. Gritaban los goles. Ahí está Casuzelli. Sacando el arquero de Chicago. García Olaya. La juega para la izquierda. Y Rodrigo Moreno. El número tres. Adelantaba. Achicado. Tres a dos. De ida y vuelta. El partido. Pero el torito. Estaba arriba. En esto. El que la roba. Es Damián Pirraglia. Se la robaba. A Moreno. Y anotaba. El tercero. Para Juvencia. El año pasado. También en cancha de Nueva Estrella. Había sido un partidazo. Que lo había ganado. El conjunto de Tapiales. Pero ahora. Que ahora. Perdón. También se ponía en ventaja. Porque Martín Paloroso. Con esa media vuelta. Adelantaba Juvencia. Cinco. Dos. Cuatro a tres. Estaba el partido. Y Chicago. Que seguía intentando. Y Leonel Bobe. Escuchen el grito. Desaforado. De un hincha de. De Chicago. Decía Leonel Bobe. Igualaba. Igualaba el marcador. Igualaba el marcador. Y ahora iba a llegar el turno. De Gonzalo. García Olalla. Primero con ese tiro libre. Para poner el quinto del Torito. Y ahora con esta gran jugada individual. El número dos. Que se lo lleva. A todos por la línea. Y luego termina marcando el sexto. Para Chicago. Mariano Pablo Oroz. Mariano Pablo Oroz. Iba a descontar para Juvencia. Fue triunfo. Seis a cinco. De Chicago. Ante Juvencia. En el último partido de este programón. Nos vamos hasta Boedo. Donde el líder del grupo estrella de Boedo. Dirigido por Condorito González. Recibía a Chacarita. Que todavía no pudo sumar unidades. Recordemos que tiene un partido pendiente. Frente a Independiente. Donde empataban uno a uno. Y se suspendió por un corte de luz. Y el equipo local. Se ponía en ventaja. Gracias a esta buena bomba. De Gastón Cermeli. Boedo ganaba uno a cero. Recordemos que tenía puntaje ideal. El partido jugado en la noche del domingo. Sin embargo. El funebrero. Iba a llegar rápidamente a la igualdad. Buena jugada personal de Sebastián Contreras. Engancha para adentro. Y le pega fuerte arriba. El partido. Que estaba uno a uno en el comienzo. Pero Boedo. Iba a pegar. Antes de que finalice. La primera etapa. Intenta. El hilo Moreira. En la primera. No puede. La segunda. La manda a guardar. Dos a uno. Ganaba. Estrella de Boedo. Y con este resultado. El equipo. De César González. Se iba a ir al descanso. Una victoria. Momentánea. Que lo dejaba en lo más alto. De esta zona A. Recordemos que Boedo. Venía de ganarle. Alvear y a Juvencia. Sin embargo. El conjunto de Ariel Carta. Va a salir con todo en la segunda mitad. Y el que va a pegar. Es Federico Pego. Zurdazo. Y a cobrar. Dos a dos el partido. Otra vez a trabajarlo. Para el equipo. De estrella de Boedo. Boedo. Que rápidamente. Reacciona. Y se vuelve a poner en ventaja. Entra por el segundo palo. Lucas Cordioli. Y ganaba estrella. 3 a 2. En la noche de domingo. Gran marco de público. Abajo de la autopista. En la calle. Constitución. Y a partir del 3 a 2. Empezó. Lo mejor estrella de Boedo. Aquí en los pies de su número 10. El explatense. Jorge Papaguito Rodríguez. Que le pega rasante. Abajo. Nada que hacer para el arquero. Sacaba diferencia de dos. Por primera vez en el partido. Ganaba estrella de Boedo. Y ahora si comienza. El show. De Lilo Moreira. Que va a convertir. En varias oportunidades. Aquí marcaba. El segundo. En su cuenta personal. 5 a 2. Ganaba estrella de Boedo. Ahí el carta. Iba a poner. Arquero jugador. Y el partido. Iba a ser. Todo. Para Lilo Moreira. Acá. De atrás. De mitad de cancha. Marca. El 6 a 2. Cuando todavía. Quedaba. Bastante tiempo. Por jugarse. Ganaba por 4. El equipo. De César González. Acá va a aparecer. Nuevamente. El hilo Moreira. Carlitos Moreira. Que marcaba. El 7 a 2. Y el cuarto. En su cuenta personal. Cuando ya se moría. El partido. 7 a 2. Ganaba estrella de Boedo. Y la noche. Como podía terminar. Otra vez. En los pies de Carlos. El hilo Moreira. Que marcaba. Su quinta conquista. Era el 8 a 2 final. Para el equipo. Azul y blanco. 5 goles. Para la figura de la noche. Estrella de Boedo. Ganó. Chacarita jugó muy mal. Con el arquero jugador. Y estrella de Boedo. Es líder. Con puntaje ideal. Tiene 9 unidades. Mientras que Chacarita. Aún no sumó. Ahora. Vamos a una tanda publicitaria. Y enseguida volvemos. Con las mejores goles. Y atajadas de la fecha. Ernesto Automotores. Compra, venta, permutas, consignaciones. Avenida La Plata, 1587-1729. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono, 4922-1945 o 4922-2132. Pasamos a ver los mejores goles de la fecha. Primero, la genialidad de Mauro Ketgla. En el triunfo de Barracas. Ante Villa Modelo de Vaselina. Pecho y Vaselina del ex Pinocho. Ahora, linda jugada colectiva de Pinocho. Cabiglia. El taco de Calo. Y el remate fuerte arriba. De Diego a Polonio. No podía hacer nada. José Mandallo. Pinocho le ganó 6-1 a Racing. Y ahora, el último, el mejor. Zapatazo de Ezequiel González. Hat-trick para el arquero de Glorias. Y ese fue un bombazo impresionante. Ahora en las atajadas. Primero, Lucas Farage. La etapa es a sexta. A Damián Stassone. Ahora, Matías Quevedo. En dos oportunidades. Las dos, ante Eduardo López. En Barracas, Villa Modelo. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Con la atajada de Lucas Farías. Ante Brian Yush. Desde el piso. El arquero de Villa Modelo evita el gol de Barracas. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Me gusta tu historia de resurrección. Música Música Me gusta la curva de tu nariz